Una propuesta saludable y ofensiva, con muchos volantes, los comúnmente llamados de buen pie. Esproat, Alegre, la vigencia del Bochilich. Bueno, ahí está San Carlos, vestido también, casacas alternativas para los dos, Hernán, de fútbol. Bueno, están los dos equipos posando sobre el terreno de juego. Como lo dijo nuestro comentarista, está Doxud con una casaca alternativa. Lo propio, posteriormente, dar paso a lo que será el saludo entre ambos equipos. El Adorno, hay aire acondicionado que aguante esta extremidad de calor que tenemos en esta jornada de viernes. Con todo confirmado y con los equipos... Para mí, como una suerte de media punta, el Pacho, Iván Álvarez y Sebastián Vivas, el 9 de área del equipo del Mariscal, Cristian Tula. Vamos con el equipo de la Villa, vamos con la formación del Celeste, vestido de negro con Peralta Salinas, el paraguayo. Quiso meter un largo en Biolich en el comienzo. Mirá vos para comenzar el... El envío para Ábalos. Al arco, el zurdazo. Ahí viene el envío del Bochilich. Primer palo, una pelota. Le quedaba Sprouba, segunda instancia. Lich al arco, gol. Gol. De Villa San Carlos. El Bochilich sorprendido. Ahí viene el envío del Bochilich. Primer palo, una pelota. Le quedaba Sprouba, segunda instancia. Lich al arco, gol. Gol. Estancia, balón alarga. Está el cabezazo. Se tiró a buscar la pelota. Modón también estaba Vivas. Saca Orona. Viene la respuesta ahora. Sager. Uy, se va solo. Cara al gol. Avanza a toda velocidad. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Encaró Cairo. Tocó de primer arco libre. Gol. Esprouba. Gol. Lazo. De Villa San Carlos. Lo avanza a toda velocidad. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Encaró Cairo. Tocó de primer arco libre. Gol. Esprouba. Antes el balón para Álvarez. Cambio de Álvarez. La va a bajar Modón. Le pasa Formichelli. Taqueó el balón, le quedó al medio. Uy, el arco de frente no se puede. Va a sacar Peralta Salinas. Otra vez para Gaitán. Buen taco. Álvarez al arco. Rebote. El arco. Expósito. Modón. A ver si le entra al arco. Modón, el arquero. Abre Gaitán. Profundo el pase. Gaitán está picando. Recontra habilitado. Adentro espera Vivas. Pase para Vivas. De arremetida Modón al arco está. Gol. De Doxul. Habilitado. Adentro espera Vivas. Pase para Vivas. De arremetida Modón al arco está. Gol. Gira, va la cuerda. En cara de zurdo ahora. Pisa, se hace el lugar de derecho. Centro, parábola. El arquero falló. Está el empate. Gol. Gol. De Doxul. En el comienzo de la parte complementaria. Lo hizo Mati. En cara de zurdo ahora. Pisa, se hace el lugar de derecho. Centro, parábola. El arquero falló. Está el empate. Gol. Gol. Le queda el cuero a Alegre. Apertura de Alegre para Esproat. Cossi, Esproat. Una gran jugada. Viene a roya de fondo. Centro. Línea del arco. Travesaño. De Villa San Carlos. Lo hizo después del pase de Esproat. Profundo al... Apertura de Alegre para Esproat. Cossi, Esproat. Una gran jugada. Viene a roya de fondo. Centro. Línea del arco. Travesaño. Lo cobró en línea. El jugador que está abajo del arco la saca. La quiere sacar de botín derecho. Pero la pelota ya había entrado. Viene Vivas. Vivas. El arquero a mitad de camino. Gol. Del Doque. Lo empata. Se va a tocar primero. Para mí el jugador que está abajo del arco la saca. La quiere sacar de botín derecho. Pero la pelota ya había entrado. Viene Vivas. Vivas. El arquero a mitad de camino. Gol. Chaparro el Doque. Lo liberaron Álvarez. Por el medio. Vivas solo. Vivas solo por el medio. En las espaldas también va Gaitán. El centro para Gaitán. De primera el arquero. Linás devuelve para el... Buscaglia. El centro. Pasado. Cabezazo. Uy, el arquero lo que... Ya no transpira ni siquiera la camiseta. Transpira el torso. Sí, 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 sí. La mente atrás Villa San Carlos. Hoy no cuenta con eso. Va Cosi. Cabeza levantada. Espera Linás. Uy, la mente atrás Villa San Carlos. Hoy no cuenta con eso. Va Cosi. Cabeza levantada. Espera Linás. Uy, la mente atrás. Uno se puede creer. No. Profundo Linás. Se va al gol. La tiene Linás. Uno se puede creer. No. Del Doque. Que en el primer tiempo fue donde peor parte le llevó. Mejor parado Greco. Y lo termina. ¿Para qué me voy a complicar? Cinco. Cinco. Amigas y amigos. En el estadio de los inmigrantes. Mejor parado Greco. Y lo termina. ¿Para qué me voy a complicar? Cinco. Cinco. Amigas y amigos. En el estadio de los inmigrantes.